Buenos días chicos y chicas, hoy os tengo una sorpresa súper especial. Tengo una amiga que se llama Lena, que vive en Pamplona, y que nos va a contar hoy la importancia de cuidar a los animales y por qué ella se siente bien cuando los cuida. Bueno, sin más, os dejo con ella, que vais a aprender muchísimo, porque es una niña muy especial y yo la quiero un montón. Así que os dejo con ella, luego me contáis. Adiós. Hola, buenos días chicos y chicas, soy Lena. Bueno, como veis, llevo un disfraz de unicornio, un pijama. ¿Por qué lo llevo? Pues porque me encantan los animales. Y entonces yo lo vi y dije, yo quiero uno de esos. Y bueno, pues me lo compré. Pues me voy a contaros una historia que he aprendido a lo largo de la vida. Yo tengo una amiga y mi amiga se llama Marta. Y Marta tiene un montón de animales que le compraban sus papás. Pero Marta nunca se hacía responsable y yo le decía, Marta, tenéis que cuidar los animales, que si no los papás van a dejar de comprarte. Además, mi mamá dice que es mejor ir a una protectora. Bueno, a mí me da igual, a mí si me los compran me da igual, pero yo no los voy a cuidar. Estoy un rato jugando con ellos y ya está. Luego ya me canso y que se encargan mis padres. Pero bueno, como me siguen comprando... Y yo decía, jolín, y a mí mi madre, que es súper buena persona, que es la mejor persona del mundo, que se llama Rocío, no me compra. Pero claro, es que mi madre ve a Marta y se piensa que yo voy a ser igual. Y yo estoy intentando ayudar en todo un casa, responsabilizarme de todo para que me compre. Y además, de mayor, quiero ser veterinaria. Pues Marta, es que claro, mi madre le ha hecho ejemplo, no me hace caso. A mí me da igual, yo ya me voy. Bueno, todo lo que quieras. Mira, tengo una gallina, si quieres te la doy. Vale, pues bueno, pero la podría ir a cuidar a tu casa. Sí, sí, a lo que quieras. Bueno, pues ella iba a cuidar a la gallina todos los días, le echaba de comer, le echaba agua. Y Rocío vio que su hija hacía caso a los animales. Y entonces le dijo, pues voy a ir a una protectora y te voy a comprar un gato. Ese que te gusta mucho, ¿vale? Y según cómo te portes, luego iremos con el hámster, que si te quieres uno, con gallinas, con un conejo, ¿vale? Pero primero te vas a responsabilizar a cuidar del gato, ¿vale? Y me compré un gato, miradlo. Mirad mi gato, se llama Burlón. Hola. Y es más bueno. Lo cuido mucho, lo echo de comer, lo echo de beber, estoy mucho con él. Es lo mejor que tengo, la verdad. Y ahora os voy a enseñar una cosa que he aprendido con una bola de contact, ¿vale? Es simplemente un truco, ¿vale? Vale, mirad. Bueno, pues sin más preámbulos, os dejo con Lourdes. Espero que hayáis aprendido mucho. Y nada, nos vemos pronto, ¿vale? Un beso muy grande y os quiero. ¡Adiós! Bueno chicos, ¿qué tal con Lena? Sé que es una excelente niña. Es súper buena, es súper especial y habéis aprendido un montón, ¿a que sí? Primero, que si tenéis animales, no hace falta que los compréis. Podéis ir a una protectora, adoptarlos y así podéis tener el animal igualmente. Y le damos casa y una oportunidad a los animales que no tienen, ¿vale? Segundo, el cuidado de los animales es muy importante. Porque genera en nosotros mismos más confianza, hace que nos preocupemos por alguien que no sea nosotros, ¿vale? Entonces, mejora nuestras capacidades, ser capaces de cuidar a otro animal nos hace valorar las posibilidades que tenemos, levantarnos, darles de comer, darles de beber, sacarles, ¿vale? Y sobre todo, responsabilidad. No hagáis como Marta porque un animal es un ser vivo, hay que cuidarlo, ¿vale? Espero que hayáis aprendido mucho. Acordaros del nombre de esta niña, se llama Lena, ¿vale? Un beso enorme y os quiero. Adiós.